Hey 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 ey no mire pa' acá ya nos hapa, botella y mar bichos de trabajo ya perdon el bicho yo lo vendo en 30 y la compren y dice yo lo vendo en 30 y lo compren y dice yeah hey pib, brones rimes, brones baile, bolter busi, golter versa, tocho perra, bolso moña, crunch No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.